Henry Alexander Mejía Ayala, un joven de 21 años, se ha destacado en Zácate Coluca por su habilidad excepcional para crear réplicas de andas procesionales. Destreza Artística ha ganado admiración tanto a nivel local como nacional, participando en peregrinaciones importantes, incluida la reciente bajada del Divino Salvador del Mundo en San Salvador. Las minianas son un método de evangelización. Somos la imagen visible de lo invisible de aquellas personas que no se atreven a poner un versículo o a intentar entrarse más en la Biblia o buscar aquellos pasajes. Porque cada anda tiene un pasaje de la Biblia. Entonces eso es lo que nos motiva, ¿verdad? Llevar la palabra a las personas. Aunque a veces en las calles siempre hay críticas, siempre pues, hay personas que nos desmotivan. Sin embargo, sabemos que el trabajo es para Dios. Inspirado por un amigo hace siete años, Henry decidió dar vida a las andas procesionales, elementos icónicos de las festividades católicas. Su trabajo refleja la fusión entre la devoción religiosa arraigada y su propia expresión artística, convirtiéndose en un portavoz destacado de la fe y la creatividad en su comunidad y más allá. Desde pequeño siempre era admirador del arte exacto, ¿verdad? Cómo llevaban las arenas, cómo armaban las andas. Entonces eso me impulsó a querer hacerlo grande en pequeño, ¿verdad? Empezamos con las imágenes de plastilina en pequeño, ¿verdad? Ahí con el tiempo, por 2016-2017, conocí a mi mejor amigo, a Roberto de Asir, que pues él también se dedicaba a realizar las mini-andas, solo que con un toque distinto, con las imágenes que pues tenemos ahora realmente acá. El renombre de Henry sigue creciendo en la comunidad católica salvadoreña, demostrando que la devoción religiosa puede manifestarse a través del arte, infundiendo su propio estilo en un testimonio inspirador de cómo la fe y la creatividad pueden unirse para dejar una huella duradera en la sociedad, informó Alfredo Rodríguez.